Hola, bienvenidos a todos a World of Tanks Blades en español. Yo soy John Fitrion Rage y en este episodio va a ser algo único. Es el especial de un mes de nuestro canal y en un solo un mes logramos llegar a 700 suscriptores, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que estoy muy contento con el avance del canal y pues quería más o menos actualizarles un poco de pues todo lo que he estado haciendo mientras no me ven en la pantalla. He estado hablando con algunos representantes de Wargaming, algunos contribuidores, etcétera, y para lograr llegar al punto de ser un contribuidor como ellos, me dijeron que debería de empezar a tomar como aproximadamente 5 mil suscriptores, pero que muchas veces que es un programa que realmente no tiene requerimientos tan fijos, simplemente tienes que ser parte de la comunidad y tienes que apoyar mucho y tener un buen, pues un buen renombre en la comunidad. En líneas generales ha sido lo que me han dicho es esperar y seguir creciendo y poco a poco seguir como tal vez buscando la oportunidad de unirme a los contribuidores, que sería tal vez un poco difícil porque va a ser contenido en español y pues Wargaming no tiene personal en español, entonces les costaría un poco de trabajo revisar mi contenido, pero si logro tener una comunidad fuerte, etcétera, la verdad que también se podría hacer un poco el, pues la excepción. En líneas generales ha sido esencialmente eso lo que he estado haciendo, ver cómo podemos seguir avanzando y ver cómo seguir creciendo el canal hacia otros lados, obviamente cómo seguir avanzando hacia nuestros objetivos que son tener una cuenta de prensa y ser el primer narrador en español en el juego. En líneas generales, pues todo ha sido bastante bueno, ha sido pues me ha costado mucho trabajo conseguir la información porque Wargaming es muy difícil contactar con ellos sobre esto, sobre todo en lo que viene siendo el aspecto de World of Tanks Blitz, porque para por ejemplo World of Warships de PC, tienen incluso una página en donde puedes aplicar oficialmente, en fin, hay una serie de cosas que facilitan un poco este trabajo. Para nosotros, pues mi objetivo sigue siendo el mismo, seguir creciendo, seguir trayéndoles contenido y seguir pues buscando esta oportunidad para unirme a los contribuidores y esta oportunidad pues para traerles todavía mejor contenido con una cuenta de prensa. Hasta ahora todos ustedes me han apoyado pues de forma masiva, ha sido increíble, 700 suscriptores en sólo 30 días, es impresionante. Y sí, nuestro primer video fue el 5 de junio, hoy es 5 de julio y justo hoy llegamos a 700. Entonces sé que podemos realmente tener algo gigantesco y tener algo muy muy bueno. Algo que no puede ignorar Wargaming y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Les voy a poner otro juego aparte de este para entretenerlos un poco porque sé que a veces puede ser aburrido simplemente escucharme hablar. Realmente en líneas generales, o sea, tenemos que tener algo lo suficientemente grande para que Wargaming no lo pueda ignorar, para que no hagan de lado a la comunidad latinoamericana y yo creo que podemos lograr eso. Lo que yo les pido a ustedes es pues sigan interactuando, sigan comentando. La verdad ha sido muy divertido el estar platicando con todos ustedes a través de los comentarios, a través del juego, a través del Discord. También si quieren, y esto sé que es un poco suena un poco mal, pero si quieren contribuir con alguna donación en específico, tengo un Patreon, el link está abajo en la descripción. Simplemente esto lo digo porque a mí me ayudaría a pues llegar al punto de poder hacer esto de tiempo completo. Como saben, aparte de hacer esto, tengo que trabajar y tengo que hacer una serie de cosas. Vivo solo, entonces también tengo que mantener mi casa funcionando. Entonces digamos que ha sido muy cansado para mí también, porque les he intentado traer videos, tal vez no diario, pero por lo menos unos 4 o 5 videos a la semana. Y lo que yo quiero llegar a hacer es pues videos diarios. Eso sería yo creo que el punto más alto actual. Y creo que si logro hacer esto de tiempo completo, no me costaría trabajo llegar a esos videos diarios, además de hacer los directos. También estoy invirtiendo dinero en mi equipo para poder hacer directos, no solo en Twitch, sino también en YouTube y en Facebook. Para poder pues básicamente dejarles a ustedes todas las herramientas para que vengan a acompañarnos. Y que no tengan que funcionar obligatoriamente en Twitch, porque sé que hay muchas personas que prefieren usar YouTube, hay otros que prefieren Facebook, etc. Entonces quiero meterme en todas esas líneas, hacer directos simultáneos. Y en fin, para eso también he tenido que invertir un poco de dinero. En líneas generales es un proyecto grande, pero también es un proyecto que me tiene bastante motivado y me tiene bastante feliz. Ahora sí que yo les voy a hablar con toda honestidad cuando les digo eso de si quieren apoyarme, adelante. Pero si les cuesta, y con esto me refiero, sé cómo son las situaciones económicas en Latinoamérica. Si el donarme un dólar los afecta, por favor no lo hagan. Ahora sí que solo si no les afecta, si les sobra. Pues no quiero que nadie luego me diga es que ya no tengo dinero porque te doné mis últimos 5 dólares o algo así. Y estoy hablando en dólares porque usualmente se maneja ese tipo de monedas como un poco una moneda un poco más universal. Porque al fin y al cabo tendríamos que manejar pesos mexicanos, pesos argentinos, pesos chileno. En fin, entonces simplemente lo voy a manejar en dólares por dejar algo general, algo genérico. Este, y también muchas veces YouTube, Twitch, todas esas páginas se manejan en dólares. Eh, lo que yo les sigo comentando es si les afecta, no lo hagan. Eh, por el otro lado tenemos el hecho de que ya no les voy a poner un juego porque va a venir algo un poco más interesante. Ya conseguí el M6 por cierto, completamente ajeno al video, pero ya conseguí el M6, bastante bueno, bastante fácil de hacer el evento. Eh, tenemos el hecho de que hoy en día no hay ningún clan latinoamericano en el top de, de Norteamérica. Eh, porque GP que eran como los, los que defendían ese puesto se, se cayeron prácticamente se, ahorita están descansando digamos. O se tomaron una pausa. Entonces realmente no hay nadie que nos represente y, pues, encontré un clan. Eh, un clan que básicamente lo que estaba buscando es representar a Latinoamérica sin necesidad de estar en un clan como Pramo, que tenía jugadores latinoamericanos. Eh, en fin, sin necesidad de estar en un clan angloparlante para llamar la atención, sino que ellos hicieron su propio clan y demás. Y yo lo que decidí hacer es unirme a ellos y esto es como una forma de también decirles. Eh, y quiero que quede claro que con Void no tengo ningún problema. Me salí por razones ajenas, completamente ajenas a Void. Este, me salí porque creo que es un buen proyecto y creo que podemos hacer algo increíble. El clan se llama MVP, eh, tienen a jugadores muy, muy conocidos, tienen a jugadores de muy alta categoría. Y, pues, yo creo que ellos pueden representar a Latinoamérica en, en torneos y demás. Entonces, yo esencialmente no voy a tener el tiempo para competir con ellos en torneos. Pero lo que voy a hacer es simplemente, pues, mostrarles mi apoyo. Eh, porque al fin y al cabo creo que es una forma de mostrarle el apoyo a la comunidad latina. Y, pues, volviendo al tema de los suscriptores, etc. Eh, sí, haber llegado a 700 suscriptores es increíble. Todavía falta mucho por avanzar. Eh, a mí me dieron números, pues, variados las personas con las que hablé sobre el, el rango de contribuidor. Eh, me dijeron desde 5,000 suscriptores hasta 10,000 suscriptores. Pero con mil visualizaciones en cada video por lo menos. Y ya hay, ya tenemos dos videos que tienen más de mil visualizaciones. Entonces, hemos logrado eso, digamos que es relativamente rápido. Y cuando empiece a pasar eso, vamos a empezar a llamar más la atención poco a poco. Y vamos a lograr tener algo muy importante. Este, les repito, me uní a este clan por, pues, por apoyar al proyecto. Y por más o menos apoyar incluso el mismo proyecto. Perfecto, imagínense ahora no solo tener un narrador en español en una copa internacional. Sino también tener un equipo latinoamericano. Yo creo que eso sería como el epítome de todo lo que estoy haciendo. Eh, de todo lo que estamos intentando hacer. Y pues, eso es más o menos el especial de un mes. Sé que no fue como algo, eh, ya saben, muy, muy, muy raro. Pero tengo planes para muchas cosas. Sobre todo cuando lleguemos a ese punto de mil suscriptores. Todo ese tipo de cosas. Tengo algunos planes ya pensados. Obviamente, creo que al ser yo un producto de mi comunidad. Porque al fin y al cabo eso es lo que voy a terminar siendo. Creo que la mejor forma que puedo agradecerles es dándole a ustedes lo que me han dado a mí. Y es apoyándolos. Lo que quiero empezar a hacer, esperemos, dentro de muy poco. Es empezar a hacer sorteos y cosas así. Para que ustedes se lleven un poco de, eh, de regalos sobre todo digitales. Porque imagínense, mandar algo por paquetería a otro país es bastante caro. Pero, por ejemplo, regalos, eh, del juego. Eh, cosas como oro o incluso dinero directamente. Para gastar en el juego, para gastar en lo que ustedes quieran. Eh, yo creo que a eso es a lo que le voy a estar apuntando de momento. Eh, y en general creo que va a ser algo que, pues todos vamos a disfrutar mucho. Porque a mí me gusta dar. Eh, y no quiero sonar pretencioso de nuevo. Pero realmente disfruto dando a las personas que me han dado. Es, creo que es un, es como justicia, por así decirlo. Y creo que es lo más, lo mejor que puedo hacer por ustedes. Obviamente voy a seguir trayéndoles contenido. Voy a seguir mejorando mi contenido. Porque muchas personas, eh, me han dicho cómo mejorar. Me han dicho, oye, deberías de también hacer esto. Eh, por ejemplo, las reseñas de tanque. Voy a empezar, eh, ya tengo unas subidas. Entonces en esas no va a ser así. Pero voy a empezar a usar el inspector de armadura. Para más o menos enseñar cómo combatir contra este tanque. No sólo cómo usarlo. Que es más o menos lo que he estado haciendo. Eh, sino cómo, eh, cómo combatirlo. Y también, pues para dar una mejor idea de cómo funciona la armadura. Creo que eso también va, va a aportar bastante. Eh, y voy a seguir haciendo las guías de los eventos. Que les han gustado muchísimo. Las noticias. Que la próxima semana tenemos la siguiente actualización del juego. No hay muchos cambios. Pero sin duda sí los voy a cubrir en un episodio. Eh, y en líneas generales creo que eso sería todo. Quiero realmente agradecerles a todos ustedes. Desde Café, que cuando estábamos en crecimiento agarró y me dio la mano. Y no me pidió nada a cambio. Eh, creo que eso es lo que nos deberíamos de, este, de hacer. Eh, al fin y al cabo, si yo tengo éxito aquí, la verdad es que no lo voy a, no me lo voy a quedar solo para mí. No voy a ser como la mayoría de los youtubers que se les sube la fama y tan tan. Yo les vuelvo a decir, a mí lo que más me gustaría hacer sería, eh, directos de caridad. Que son para, eh, generar dinero para una donación a una, este, algún tipo de organización. Eh, sin fin de lucro o a alguna organización de investigación contra alguna enfermedad. Creo que ese es mi máximo como creador de contenido. Y por el otro lado, como contribuidor de ustedes, de la comunidad. Mi máximo es traerles, pues, este contenido único. Que sería, eh, la narración de torneos en español o, este, en líneas generales. Cualquier noticia con una cuenta de prensa sería mucho más rápida y mucho más fácil de hacer. Todo en español sería para mí único. Eh, yo creo que esos son mis máximos. Y voy a también estar haciendo, si, repito, si ya tengo suficiente para vivir de esto. Y si ya puedo permitírmelo. Voy a gastarme una buena porción de eso que gane. Eh, para hacer sorteos. Para regalarles a ustedes, pues, diferentes cosas. Eh, sobre todo conforme al juego. Porque creo que es parte de. Eh, pero también, en fin, en líneas generales. Si quieren gastarse una tarjeta de iTunes en el juego. O quieren gastársela en lo que sea. Es, es suyo, pues. Al fin y al cabo no tienen que hacerlo. Eh, hacer algo diferente. Espero les haya gustado el video. Sé que fue mucho hablar. Pero, pues, quería hacer este como especial. Eh, de nuestro primer mes. Ha sido un mes muy, muy exitoso. Quiero seguir creciendo. Eh, realmente lo que les pido ahora. Y si pueden hacerlo. No es, ni lo das donaciones, ni nada. Es que sigan esparciendo la palabra. Si no se han suscrito. Y les gusta el contenido. Suscríbanse. Eh, dejen sus comentarios. Digan. Oye, me gustaría que hicieras esto. Oye, eh, quiero ver la reseña de este tanque. Hay muchos tanques que me están pidiendo reseñas. Que son tanques que ya no tengo. Entonces. Pues, digamos que. Estoy limitado por mi cuenta. Eh, porque si me piden, por ejemplo. Tengo, ya tengo muchísimos tanques desarrollados. Pero si me piden el T32. Tendría que juntar 2 millones 600 de crédito. Eh, de créditos. Comprar el tanque. Sacar un buen juego en el tanque. Y luego venderlo. Y el simple hecho de tener que juntar esos créditos. Y además es un poco complicado. Porque como pueden ver. No tengo tantos. No, no es algo que sea tan fácil de hacer. Si tuviera una cuenta de prensa. Simplemente podría comprarlo. Usarlo y tan, tan. Sería mucho más fácil. Entonces, sí. Todas las reseñas que me piden. Todos los tanques que me piden. Los tengo en una lista. No es broma. Los tengo en una lista. Anotados. No se me ha olvidado ninguno. Eh, pero hasta que no haya una cuenta de prensa. Hay muchos que me van a costar mucho trabajo. Eh, pero no se quedan olvidados. No se preocupen. Eventualmente voy a intentar hacerlo. Pero, eh, solo que si me han pedido muchos tanques. Entonces, también. Si me tardo en hacerlo. Aunque tenga el tanque. Si me tardo en hacerlo. No se lo tomen a mal. Simplemente que hay mucho contenido que hacer. Y vamos a estar cubriendo, pues, todo lo posible. Eh, esto es una operación de solo una persona. Eh, soy yo. Completamente solo. Yo hago, yo edito. Yo prácticamente, eh, todo. Eh, entonces, también. Eso, digamos que me limita hasta cierto punto. No quiero hacerlo de más personas. A menos que se vuelva algo realmente grande. Que no creo llegar al punto. Eh, porque si fuera algo más general. Pero como es solo de este juego. Eh, también es un poco. Pues, más complicado. También tengo una idea. Un proyecto. Eh, que quiero compartir con ustedes. Para que me digan que opinan al respecto. Quiero que si les gusta el proyecto. Le den like al video. Y si no les gusta. Le den dislike. Eh, el proyecto sería. Un canal de YouTube. Que se dedique a hablar de tanques. Pero no de, eh. No de tanques en el juego. Sino de. Si me dicen. Quiero que hables del M103. Yo agarraría. Haría la investigación de. Todo el concepto del tanque. De todo lo que proponía. Y todo eso. Y lo daría en una especie de documental. Eh, bastante ameno. Y demás. Es una idea que me surgió. Y que se. Dije. Ah, sería divertido. Porque me gusta mucho investigar información. Me gusta mucho aprender de cosas. Eh, díganme ustedes que opinan. Sería en español. Obviamente el contenido. Díganme ustedes que opinan. También podría ser incluso de batallas históricas. Etcétera. O sea. Meterme en el rollo bélico. Porque me gusta también mucho la historia. Este. Entonces. Ahí sí. Ustedes también. Díganme qué opinan. Díganme qué opinan de todo esto. Sé que es un video un poco largo. Y de solo hablar y hablar y hablar. Eh, pero pues les quería más o menos informar. Y dar una actualización de estado. Por así decirlo. Porque. Yo les prometo a todos y cada uno de ustedes. Que siempre voy a ser completamente transparente. Que les voy a decir que. Este. Qué es lo que estoy haciendo. Qué es lo que estoy planeando. Les voy a estar diciendo las. La información. Como es. Como yo la siento. Por ejemplo. Hoy sacaron otro tanque de tierras en cajas. Este tanque no está tan roto como el Pachier. Entonces no me enoja tanto. Pero me enoja que sea en cajas. Y que sea en juegos de azar. Eso lo sigo odiando. Pero también. Creo que los eventos que nos dieron. Del quinto aniversario. Y del M6 experimental. Han sido bastante buenos. Muy fáciles de hacer. Muy fáciles de terminar. Entonces es como si nos estuvieran. Compensando por sacar las cajas. Con un buen evento. Es curioso. Este. Y obviamente la. La oferta del M60 por 100 dólares. Es patético. Yo lo que les prometo es eso. Que no me voy a callar la boca. Con nada. Obviamente no puedo usar siempre. Palabras altisonantes. Por cuestiones de. Pues de muchas cosas. Eh. Pero no me voy a callar la boca. Siempre voy a darles mi opinión sincera. Eh. Y pues lo único que les pido es. Suscríbanse. Denle like al video. Si les gusta. Si les gusta además. La idea del. Del nuevo canal de historia. Por así decirlo. También denle. Denle like. Si no les gusta. Denle dislike. Eh. Comenten. Abajo. Eso me gusta mucho. Me gusta mucho. Responderle a todos. Después de este. De grabar este video. De hecho me voy a poner a responder comentarios. Realmente me estoy. Me lo estoy pasando muy bien. Me ha gustado mucho. Ver el apoyo. Y ver la unión. Que podemos tener. Como latinoamericanos. Eh. Si nos lo proponemos. Y creo que es algo. Que realmente hace falta. En nuestros países. Porque. Pues todos somos países. Tercer mundistas. No nos vamos a engañar. Y. Todos sabemos. Lo que. Se vive. Y no se vive. En este país. Eh. Bueno. En esta. Comunidad latina. Eh. Creo que lo que mejor tenemos. Es que podemos ser unidos. Cuando nos lo. Proponemos. Y creo que eso nos haría. Mucho más fuertes. Como comunidad. Y como países. En fin. Espero les haya gustado el video. Espero. Eh. Lo hayan disfrutado. Ahora si ya acabé de. Eh. De decir todo. Eh. Y pues. Los veré por ahí. Eh. Recuerden. Ya me cambié de clan. Ya es oficial. Eh. Ahorita ya voy a cambiar en Discord. Los nombres y demás. Quería hacerlo oficial. Con el video. En buena parte. Eh. Y sin más por el momento señores. Yo me despido. Eh. Sigan esperando el contenido. Va a seguir saliendo. Tengo un video. Increíble. Que les va a encantar. Porque logré sacar un juego. Con 8000 de daño. Por asistencia. Eh. Entonces es un. Es un video. Más o menos. De cómo ser eficiente. Sin solo hacer daño. Eh. Por así decirlo. Lo voy a meter. En la. En la serie de tutoriales. Aquí un pequeño spoiler. De lo que viene. Eh. Espero les haya encantado. Espero les haya gustado. Y nos veremos. En la próxima.